Lente Regional, noticias y opinión. Nosotros los ciudadanos debemos oponernos a que el arma para vender nuestro producto, bien sea un candidato, una posición política, un bien o un servicio, sea desacreditar al otro. En Colombia ha hecho carrera el ejercicio de la publicidad negativa. No debo decir que soy bueno, sino que el otro es peor. Triste la imagen de ese ya metepatas permanente, que es el ministro de Defensa, aquel que tan pronto se posesionó, dijo que había que prohibir la protesta social, que solamente cuando nos representaran a todos una manifestación podía hacerse en la calle, luego que a los líderes sociales los mataban por líos de faldas, después que a los líderes sociales los mutaban por colgar la ropa. En los patios por allá en el Bichada. Y la última fue decir que la justicia especial para la paz era responsable de que no se pudiera capturar a uno de los jefes de las disidencias guerrilleras en el Cauca. Si una persona con este nivel de responsabilidad y que debe, por la razón de la dignidad de su cargo, tener la ponderación para hacer afirmaciones, que no tengan sustento y que no tenga la capacidad de probarse, pues, ¿qué podemos esperar de otros? Que bien por la justicia especial para la paz, que le contestó en forma clara y precisa que el Estado, a través del Ejército y la Policía, no tiene ninguna limitación para actuar dentro del territorio nacional. Así se acaban los equívocos y los malos entendidos. Y en lo regional, es triste ver cuando los anónimos empiezan a mandar noticias sobre el comportamiento, la trayectoria o el conocimiento de alguien. Por eso, sobre todo en las redes sociales, debemos tener en cuenta porque la gente no firma o firma con otro nombre. Por eso, las cosas se reciben de quien se dice. Y para terminar, yo creo que debemos darnos cuenta de que obras son amores. Miremos la hoja de vida, la trayectoria y el comportamiento. Y afirmemos, responsablemente, dando la cara sobre lo que decimos. De otra manera, un chisme o un rumor en Colombia fácilmente pueden llevar a la agresión, la segregación e incluso la muerte. Este fue un informe de Luis Jaime Barco para el Lente Regional. Tienda Vélez y Napa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza. Primer piso, locales, ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés. Tienda Napa, Centro Florencia. Carrera doce, número dieciséis setenta.